Hola gente, estamos en un nuevo video, voy a estar acá haciendo un test de lo que es el rap español ¿Cuánto saben de Hip Hop Español? Y bueno gente, yo lo sé mucho, no me considero una persona que sepa mucho Pero me parece algo divertido, algo entretenido para ser en el canal con ustedes Y la verdad gente, vamos a ver qué tal, estoy nervioso, sé que van a matar con las preguntas Porque además tampoco es que conozca mucho, creo que van a poner muchas historias ya como esto, en 1900 no sé qué Apenas leo y digo, ¿qué? Vamos a ver qué tal, y bueno gente, empecemos Empecemos ahora, en 3, 2, 1 En 1989 se publicó el primer disco del rap en España, ¿cómo se llamó? No sé ni quién lo publicó amigo Madrid Hip Hop, mi turno, rap Vamos a tirar la zar Madrid Hip Hop Pero no dice quién Armados por la ciudad Ah, armados por la ciudad, mi logo Ok, esa era difícil, tampoco digo, es que mucho la vayamos a saber, no me descansen Frank T Hoy director del programa La cuarta parte En Radio 3 Fue uno de los pioneros ¿Cómo se llama su grupo? ¿Era de CPV? Me parece que sí Bueno, no sé Es que yo una vez reaccionaste a CPV El club de los poetas violentos, creo que era Y me dejaron como los nombres Y no sé si es él, vamos, así que voy a dejar por él porque luego todo no sé Pero creo que sí ¿Cómo se? Gracias gente Para que vean que yo leo sus comentarios Ay, que incidió, vamos a ver, vamos a ver con que incidió ¿Quién tiene los méritos de haber logrado el primer disco de oro para el rap de España? SFDK, Lamalas Rodríguez, violador del verso ¿Quién tiene los méritos de haber logrado el primer disco de oro? ¿Por qué parece que incidió? Media trampa para que elija a violador del verso, ¿será? Sé que violador del verso tiene Pero Lamalas Rodríguez, conozco muy poco de ella He escuchado un par de temas nomás SFDK, solo escucho su música, no conozco mucho esa historia Conozco a Satu Ahí, pero me voy a arreglar por violador del verso Lamalas Rodríguez, mirá vos Es muy conocida, se ve Me han recomendado, la tendré que escuchar Si fue de las primeras, no entiendes Bueno, la primera Satu y el Chojin, compartieron un grupo ¿En serio? ¿Compartieron un grupo? A comienzos del siglo Veinte Veintiuno Veinte, lo metía, ¿viste? Está en marco el número de los romanos ¿Cómo se llamaba? Mi puta idea Me acabo de enterar Mala juntadera Pa, tampoco le doy a una, ¿no? Nueve, 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 cinco, dos ¿Era Satu? ¿Chojin y qué más? Dejen los comentarios ahí ¿Quién fue el primer español que ganó la Red Bull Batalla de los Gallos? ¿No? ¿No? ¿Riden? ¿No? ¿Riden? ¿No? ¿No? ¿Riden era? Pensé que era la Internacional, pero la Internacional sí que la ganó el Raiden Que, ah, no, bueno, no sé No, era Raiden, talao Raiden le ganó al Uruguayo, grudo ¿Cómo no? La sabía, recién me acordé, me acordé Le había ganado a Edre Loco, que pa' descanse Fue el primer representante del Red Bull en Uruguay Y la verdad Creo que era el Raiden que la había ganado Y quedó campeón, sí ¿Cómo sigue la rima? He rimado miles de palabras y aún quiero más Sobre el ritmo sabes que te enseñé mil formas Poderme llamar la era Podéis llamar a esto la era Kayceo Ah, pero tengo Sé que el tema es el Kayceo Pero Lo siento en esta letra No es el mensaje El mensaje soy yo Fue el primer tema de Kayceo que conocí, amigo Claro, oh, Dios mío He invocado alguna Yo me sé que le iba a hablar a casi todas Y me iba a quedar como harto idiota Para, para qué falta ¿Quién tiene la versión de este tema? Yo, payaso ¡Eh! Ni idea Tampoco un poco buena de casualidad Tote King Juan Inaka Formaron Juan Y Ligiel Randy Formaron un grupo en 1998 Y en el año 2000 ¿Cómo se llamaba? La alta escuela No, la verdad que la tiré en boca la gente Esa no lo sabía Los miembros del grupo del rap militar Ah, qué mierda Bueno, qué mierda Yo me iba a decir Y la gente ya me iba a matarte No, ni idea quién son Ah, el único que vino con la Toxibots Pero no Era obvio que no Grandes rivalidades ¿Quién de estos nunca se han dedicado un beef en sus canciones? ¿Qué hicieron el metro? Ah, sé que esto sí Tote King y Yo High No Ellos nunca se tiraron, ¿no? No, porque la gente Ustedes me lo dirían Claro Obviamente Ya ustedes Si no me lo dirían Era obvio Solo por eso ¿De quién es el tema Efectos vocales Que cruje las rimas? No me descansé Un H No podía terminar de leer eso Sin pensar en Un H Estos son Un H.O.C.W.O.S. En el tema Recuperando el tiempo perdido Un H.O.C.W.O.S. ¿Quién dice? Veo mierda Escribo mierda Pero a mí me representa Mis vías Mis letras No le des más vueltas No he escuchado este tema Pero estuvo buena la frase Vamos por Natos ¡Oh! ¡Oh! Tira al azar Pero ¡Oh! Vamos a ver con el círculo Hay de todo igual Hay de todo Me gusta porque hay de todo ¿Con cuál de estos nombres Nunca te refierirás Acai se dio Ah Jabato Es Palmera León Se quejaba Jabato Es el nombre Que hizo Palmera y León No sé Esto es de esa León Yo no le veo Diciendo a alguien Leona Que hizo Y palmera tampoco Pero León Era La penúltima pregunta ¿Cómo sigue la rima? Él solo quiere Tu cuerpazo Si no Porque Hace culo en el gimnasio Y se afecta El pelo de los brazos Y dice Él empezó a ser un galán Ya no lo es tanto Soy feliz con poco Para impresionar Y es cantando Yo me pongo bien La verdad Ni idea Pero la terminación Que le sigue La primera Tampoco es Este me parece Conocido Ni idea Que me entre La última pregunta A ver En el año 2014 Jota publicó El álbum Flowcista Flowcilla Flowcilla En el que está En el tema Felicidad En colabó Morodo Lo reaccioné A este tema Lo reaccioné Era obvio Fan Me acorde Felicidad Fue un temazo 8 de 15 O esto O no era esto Es 8 de 15 ¿No? No te dice Con una puntuación Algo No sé Simplemente esto ¿Qué tan bueno es? Bueno gente Eso fue todo La verdad Acá yo respondiendo Algunas cosas Altrado español 8 de 15 Me parece bien O sea La mitad Pensé que iba a hablar Casi todo Que iba a tocar Dos Allí Pero por al azar Igual creo que Dos al azar Dos fue al azar Así que Un 6 por ahí De 15 Así que Decir que tal Pensé que me iba a ir peor En esto Bueno gente Esto fue Mis conocimientos De lo que mostró ahí Sé que me falta más Bueno gente Eso ya irá Con el tiempo Y bueno gente Antes de irme Quiero decirle que Ahora este 23 de octubre Tal vez ya sea 23 Tal vez no Sacaré mi nuevo videoclip Y en si ya lo tendrá En la descripción Así que pásate ya Si no es Deja el recordatorio Ahora Y bueno gente Recuerda antes que nada Que si estás aquí Es porque el rap Nos unió Día